4 carriles de ambiente familiar y carretero puestos aquí tenemos esta gran carrera señores el agatecuerra comander 325 yardas viene contra la madrina 915 monta el tremendo chacha señores misos del lujo en carril farallón señores las puertas abrimos tony cuál va ¡Ale, pues, señores! ¡Está cabrón el elefante, ¿verdad? ¡Para allá! ¡Mienta, lo lloro! ¡Ale, pues, ahí tenemos! A la 9.15 monta el tremendo Chacha, señores. Ahí quitamos la música por orden de cuadras para que usted haga lo que mejor le guste, señores. ¡Puestos! ¡Pues, xy! ¡miş! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!